Para mi amigo, el señor de la Salsuca Un saludo para Chiquiney, para Mon California Parte del chino Japo Al barrio voy, al barrio voy Y se dile por allá al pinche, pinche diablo Que mejor se calle el hocico El otro día te pidió una pinche rola bien quemada La chica del pelo marrón La chica de música de Tiagui Tentamente a Polinor Segura ¿Ve ese hablito? Me están defendiendo, güey Es todo pinche diablo, defiéndete, güey, defiéndete Yo soy un rumbero El pedo es que tus borreguitos luego, luego te ponen a defenderte Así debe de ser, diablito Oye, México Manda un besito, pinche diablo Pinche beso, guango, pero ahí está Alejo Un saludo para Amaday Y para Luisa que se ama Parte de Eduardo González Al barrio voy Al barrio voy Al barrio voy La colaboración de mi amigo Señor de la Salsa Ahí va Al barrio voy Salga ya el acetato Sonidero por el virilo Ven preparando la aguja Ponme a gozar con tu estilo Al barrio voy, señores Al barrio voy Buenos días a mi amiga Lisbel Gracias por el saludo, señor Forrest Igual para usted Que no sabe de música Es Mónica Oh, ayer estuvo por aquí Sí, sí sabe de música Cómo no, Lisbel Buena Buena la chica Al barrio voy, señores Al barrio voy Un saludo para el otro puto Que tampoco sabe de música Atentamente, Víctor Estrella Vamos ¿Ven que les digo que me hacen mi programa? Claro que sí, Lisbel Échale Écheme el privadito ¡Viva! Un saludo, compadrito Desde Guanajuato Guanajuato Al Sauncillo Arturpe la Bella Atentamente Arturo Corona ¿Qué estás haciendo por allá, compadre? Te corrieron de tu casa Mames No me digas, compadrito No me digas que te corrieron Te fuiste con la otra Eres un culey, compadre Pero bueno ¡Ahí va! Al barrio voy Mi corazón se queda contigo Cuando tus calles anduve Hoy lo digo y lo repito Que viva México Que viva Diablito Al barrio Dice por aquí el diablito Ese Apolinar Segura Es un borrego más del montón Ni siquiera sabe de música Y siempre anda buscando las canciones en el Facebook Los demás para robarse las canciones ¡Pinche Pueblerino Culey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Salsa, mami! Todo lo que genera una equivocación, ¿verdad? ¡Neta! Pero bueno, dice un saludo cabrón ¡Qué pedo! Que soy colombiana ¡Un pinche saludo! ¡Angélica González ya está con nosotros! Este, ya la está haciendo de pedo ¡Chingao! Bueno, lo bueno que aguanto todo lo que me digas Dice un saludo cabrón ¡Un saludo cabrón!